Hoy te doy mi eterna despedida Y de castigo te pronuncio Te amo, para ti fue el día de tu independencia Para mi el final, el vacío de mi vida Por lo que a mi me toca, muchas gracias Gracias por tu ardiente amor Has decidido matarme en una noche Este día lo escogiste en un sueño No cabe duda, fuiste maestra de maestros No cabe duda, fuiste maestra de magia Yo tu discípulo, graduado en diablura No cabe duda, maestra de maestros Con vivos truenos y brillantes luces Me pediste hoy tu libertad Por lo que a mi me toca, te doy las gracias Por nuestros besos y por nuestro falso amor No cabe duda, fuiste maestra de maestros No cabe duda, fuiste maestra de magia Yo tu discípulo, graduado en diablura Yo tu discípulo, graduado en diablura No cabe duda, maestra de maestros Por lo que a mi me toca, muchas gracias Gracias por nuestros besos Y por qué cosa mi hija Y por nuestro falso amor No cabe duda, fuiste maestra de maestros No cabe duda, fuiste maestra de maestros